Mejor al abuelo, lo que al abuelo. En verdad el abuelo se pierde todo el mambo, ¿eh? Que a la hora que entra él, cabrón. A la hora que entra él, no hay una verga. A ver... Bueno, la pistola la puedo llevar. Voy a llevarme una de estas, en verdad. Voy a andar con ella. Ah, que el abuelo quería una casa. No, hombre, a Jack hace mogollón que no lo vemos, en verdad. Jack se mete para estar con la pava esa y algún día así random. O igual un poquito más en el horario del abuelo. La putada del abuelo es que antes tenía a Oliver, que coincidía mucho en su horario y estaba guay. Pero ahora cada vez tiene... O sea, que ahora mismo aquí tiene Pocholo, que está medio drogado por ahí. Y... Idiotao, que es un script. O sea... ¿Entra con Deck? No, a la hora que entra Deck es una puta mierda para rolear. Es lo peor que hay. Porque no hay players. Y a mí... Para mí es mejor rolear con civiles, hablar con uno, ver movimiento, que ir a hacer un robo. A mí me mola mucho más ese tipo de rol. Lo de coincidir con uno, hablar con uno u otro. Eso me mola mucho más. Pero bueno... La gente se está yendo... Sí, hay mucha gente que se fue del servidor. Pero bueno, también mucha gente que se ha quedado. Ya te digo yo que dentro de mucho se liará algo gordo. Seguro. Seguro. Y voy a intentar poner de mi parte para que eso pase, tío. Porque no quiero, no quiero, tío. No quiero, la verdad, que se vaya a la verga el server. Soy el primero que no quiere que vaya. Así que se va a liar, yo creo. Un por cien. Hay que hacer que el servidor sea el... De lo mejor de habla hispana, tío. Y se va a hacer, hacerme caso. Y no dentro de mucho.